Párteme contigo, un cuartito de silencio Préstame esta noche, tu paveta de los huevos Y en los mapas me pierdo, por sus hojas navego Y si eres de los que no tienes, para que no me haces nada Y si solo tengo amor, en la piel arroyo Y si tengo ganas de bailar, para que no me haces nada Y ahora necesito amor Yo creo que diga que no te pediré Que tú me quieras mientras vivas Pero palabras de amor no daré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video